La idea es poder seguir acompañando el deporte en todas las características. Hablamos del Santa Fe Juega, que recién lo mencionabas, con el deporte escolar y el deporte comunitario. Pero también este tipo de copas, como la que se va a vivir hoy la final, donde se puede encontrar un club como Colón de Santa Fe, que es un club que milita en la primera división, junto con Unión de Sunchales, que también ha tenido un hito histórico hace unos meses en Santa Fe, cuando le ganó a Unión de Santa Fe, que es un club también de primera. Mañana con la copa, que ya se lanza la copa de básquet de Santa Fe, que la verdad que es la famosa liga provincial, que ahora se revive en la tercera edición ya de la copa Santa Fe de básquet, con todos los clubes muy compenetrados en la participación, teniendo también a Libertad de Sunchales, jugando nuevamente la liga nacional, que va a estar en el partido inaugural también. Así que la verdad que muy contentos. Y bueno, estamos en la capital nacional del cooperativismo, los clubes también son expresiones que han venido junto con las cooperativas a principios del siglo XX, donde dos riberes distintos, el productivo y también el asociativismo para el deporte y el encuentro, la verdad que están muy hermanados y muy emparentados, y bueno, en Sunchales lo vemos siempre, se hace carne todo esto. La verdad que esta pelea que se dio al movimiento cooperativo y mutualista de la provincia de Santa Fe y a nivel país, es un ejemplo para todo el movimiento y para otros sectores también. Muchas veces criticamos que falta unión en este sector, pero bueno, muchas veces necesitamos alguna alicienta, alguna razón como esta. Por segundo año consecutivo, el gobierno nacional propone grabar con ganancias parte de los servicios que brindan cooperativas y mutuales en nuestro país. El año pasado se pudo poner un freno, este año el movimiento fue muy grande, incluso hubo un acto en la ciudad de Córdoba muy importante. Por esos días se pudo poner un freno a medias, el presupuesto no incluye el impuesto a las ganancias, pero sí incluye un aumento en el porcentaje de aportes que hoy mismo realizan este tipo de entidades. La verdad que es muy preocupante, es muy preocupante el desconocimiento que hay por parte del sector del gobierno nacional ante estas entidades de la economía social que como vos decías, generan un trabajo y una contribución a la integración social muchas veces muy difícil de medir, muy difícil de medir. Pasan Sunchales, pasan en toda la provincia y en otras provincias de nuestro país. La verdad que es muy preocupante, son pequeñas ventanas que se van abriendo, que desgastan y que van de alguna forma etiquetando al movimiento y a las mutuales y a las cooperativas en un sentido, a nuestro entender, del gobierno de la provincia de Santa Fe, muy muy erróneo. En nuestra provincia la verdad que nuestra idea del sentido y de los fundamentos, de la filosofía, de la economía social, del mutualismo y del cooperativismo va por otro lado totalmente distinto. Esto lo ha manifestado el gobernador, Mier Litchi, en cuanto pudo. Es más, uno de los puntos por los cuales no se terminó firmando la adenda del pacto fiscal es este. Sunchales es un faro no solo en la provincia de Santa Fe, sino como a nivel regional, en toda la magnitud del cooperativismo, pero fundamentalmente en el cooperativismo escolar. Hace un mes y medio tuvimos el encase en la ciudad de Santa Fe, el Encuentro Nacional de Cooperativas Escolares. Y bueno, la verdad que Sunchales se hizo presente con muchos representantes de cooperativas escolares y la verdad que fue un evento muy importante donde se pudo transmitir desde Sunchales y desde la provincia de Santa Fe las experiencias de más de las 120 cooperativas escolares que tenemos en la provincia. La verdad que nosotros donde podemos, donde participamos, donde nos invitan y se habla sobre el cooperativismo y se habla sobre la importancia de trabajar los principios valores desde los ámbitos escolares, ponemos como ejemplo a Sunchales, desde ya, digamos. La verdad es que es un faro a nivel nacional y regional.